Va a ubicarse Gran Terroa, Villa Serrana, va a ubicarse Bartender, preparándose, partieron, Soltame en la delantera, Gran Terroa a corta distancia, pasa al primer lugar, segundo Soltame, tercero Chisdevesco, Arto, Subberra, en el quinto La Flower, sexto Bofera y Celti, las últimas ubicaciones Bartender, Villa Serrana en la curva de los 900, último Locomía, Gran Terroa en la delantera, un cuerpo, segundo Subberra, tercero Soltame, cuarto por fuera Iselti, quinto Chisdevesco, por fuera Bartender, las últimas ubicaciones La Flower y la última ubicación queda Locomía, penúltima Villa Serrana por fuera en tierra derecha, a corta distancia Iselti, Subberra a la primera ubicación, segundo Iselti, los 400, tercero Gran Terroa, cuarto por fuera Bartender, quinto Soltame, la sexta ubicación Villa Serrana, a corta distancia Iselti, los dos iguales Iselti al primer lugar, segundo Subberra por el lado interior, 200 metros finales, Bartender por fuera pasando al segundo lugar, Soltame lo hace por los palos, pasa al segundo lugar, y a corta distancia mantiene Iselti la delantera, segundo Soltame, tercero Villa Serrana, mantiene la delantera, Iselti gana Iselti, el segundo lugar lo define Soltame, Villa Serrana y por fuera Bartender, después viene Subberra, Gran Terroa, Locomía, Chisdevesco, la última ubicación La Flower. El séptimo compromiso de la jornada, los 1.100 metros, Iselti, ejemplar del número 8, con Carlos Ortega, dominador en el tramo final de la prueba, los 1.100 metros, para el número 8, se queda con esta séptima carrera, el premio Aston Villa, y el dividendo de 3 pesos y 40 centavos, el segundo, tercer y cuarto lugar en su materia de Fotofinish. Séptima carrera, primero el 8, It's Saltic, segundo el 7, Bartender, tercero el 4, Villa Serrana, corto el 2, Soltame, quinto el 5, Subberra. Partieron, Soltame en la delantera, Gran Terroa, corta distancia, pasa al primer lugar, segundo Soltame, tercero Chisdevesco, cuarto Subberra, en el quinto la Flower, sexto Boffera Iselti, las últimas ubicaciones Bartender, Villa Serrana, Soltame, nariz, el cuarto a cabeza, el tiempo, minuto 9 segundos, 15 centavos. Cuarto por fuera Iselti, quinto Chisdevesco, por fuera Bartender, las últimas ubicaciones, la Flower, y la última ubicación queda en Locomía, pero última Villa Serrana, por fuera en tierra derecha, a corta distancia Iselti, Subberra la primera ubicación, segundo Iselti, los 400, tercero Gran Terroa, cuarto por fuera Bartender, quinto Soltame, la sexta ubicación Villa Serrana, a corta distancia Iselti, los dos iguales, Iselti al primer lugar, segundo Subberra, por el lado interior, 200 metros finales, Bartender por fuera, pasando al segundo lugar, Soltame lo hace por los palos, pasa al segundo lugar y a corta distancia, mantiene Iselti la delantera, segundo Soltame, tercero Villa Serrana, mantiene la delantera, Iselti gana Iselti, el segundo lugar lo define Soltame, Villa Serrana y por fuera Bartender, después viene Subberra, Gran Terroa, Locomía, Chisdevesco, la última ubicación, la Flower.